¡Llevo al río! ¡Llevo al río! ¡Llevo al río! ¡Llevo al río! Esta nave forma parte de un complejo, unos antiguos cuarteles de Daoiz y Velarde, que tras 30 años de reivindicación y lucha vecinal, conseguimos las vecinas y los vecinos de retiro que se convirtieran en equipamientos públicos. La rehabilitación que nos consta que ha costado cerca de 13 millones de euros y que había por aquel entonces un acuerdo suscrito entre Madrid Destino y la Junta Municipal del Distrito de Retiro, donde está ubicada la nave, que habilitaba la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas pudiéramos utilizar la nave. En 2019, tras las elecciones, cerró, pusieron un cartel de que estaba por obras y que iban a durar un año y a día de hoy la nave sigue cerrada. Y nos enteramos por la prensa en el mes de octubre de que el Ayuntamiento de Madrid ha regalado la nave de Daoiz y Velarde al Teatro Real, aquí donde estamos. ¡No es la decisión! ¡Los ciudadanos no! Una privatización encubierta de la totalidad de la nave de Daoiz y Velarde para un único uso y gestionado por una entidad, la Fundación del Teatro Real, que recibe patrocinios y fondos de múltiples donantes. Además, recordemos que estamos en año electoral, lo de cortar cintas es muy goloso y suculento. ¡Gracias!